que rollo raza vamos a enseñarles un poquito de lo que es un día cotidiano aquí con sus compas de manzana record su compa tania guirre y mi compa jesús aquí está mi compa papá salimos a la cámara aquí está mi compita el vato entiende machín español le gusta machín que le den al vato sí o no sí sí aquí puse la obra machín raza la neta puse a los precios a chambear como nunca los precios nunca chambea nunca hace nada los está exprimido el hijo de su perro no tan exprimido ok aquí puse a mi compadre mi compadre aquí está picando limón el viejo es lo más difícil picar limón viejones el compadre es el estilo que tiene lo que vamos a hacer a continuación viejones son unos aguachiles estilo sinaloa a estos aguachiles plebes yo les puse una vez en instagram aguachiles del demonio pero les envíe el nombre se llaman aguachiles pokemon porque todo el día anda como charmander con una flama en el culo la verdad mi compa tobias mi compa tobias que está haciendo tobias dile a la gente que es lo que está haciendo viejo pelando el camarón está pelando camarón el viejo pero aplícale bien como lo pelas viejo a ver los agarrar de aquí mira le vas a cortar las patitas quitas este y listo pero no no valen mucha verga no mira le voy a enseñar como pelar un camarón para que tobias de quien prenda siempre tienes que lavarte las manos a ver tobias quita te chica tu madre vaya si se pelea un camarón lo agarra de aquí en el medio lo agarra de acá no mira aquí está la cola y ahí está chile pene mae todos chile pene ok se va a comer un chile pene mi compa yale alli no le welcome chile pene la cual te va a comer chile pene me gusta el chilicote el viejon me gusta machin come on who is this mira te lo comio yeah hey yo sized hey esto no tomate ni chiloso we porque esto no son de la sierra aquí pongo limoncita pa limon el viejo es el primer limon miren el estilo que tiene mi compa vaca para salir limón me dicen jesús alias el exprimidor mi compa gaby que esta haciendo lavando traste del viejo mira que tomalo aqui mi compa gaby eh vaya haciendo traste para los que no conocen este morro es el que sale en el video del payaso al final haciendo el pasito este morro va a ir baila pa baila que baile que se vente un paso un paso para los bancos desde que salio en el video se le subio la verga machin leves bueno cuando hice lo del aguachile en mi instagram mucha raza me dijo hey pasame la receta que para hacer la salsa es una salsa negra ahi le van se lo van a pasar esta bien facil machin pero pues el muñequito aqui tiene el sazon los morenitos tenemos el sazon que no mijo vamos a sacar la licuadora esta de mi compa que me la voy a llevar porque no se falta una vamos a echar viejones en la licuadora hay pedale una enjuagada ahi por favor para que este todo limpio ahora si pasa me la siga gaby ah pues tiene jabon asi con jabon no hay pedo ok vamos a echar chile serrano viejones no saben porque se llama así este chile el puro nombre lo dice todo serrano vaya no encuentro fallas en su logica le entendiste chiste no verga pues no pero pues me rio como que no le entendiste verga pues serrano pues serrano pues cierra el culo ok le pueden echarle chile serrano viejones si lo que depende de que tanto lo quieran de picoso le van a echar de chile le pueden echar un pinche chile serrano o la mitad de uno si no le gusta tanto el picante ocupan salsa de soya tambien le van a echar te perdí a la mitad este bote porque son muchos son 3 kilos de camarones bueno como a mi compa Andy le gusta más chile picante al viejo lo vamos a hacer picante después de echarle los chiles serranos y la soya le van a echar chile de chiltepin les digo que le gusta picante es de más picante que le guste a este wey le van a echar más chile de chiltepin entonces depende de que tan enchiloso lo quieren por ejemplo yo les digo a nosotros nos gusta machiner picante nos gusta que nos quemen los hicos nos gusta andar como Charmander por la calle pues con el culo flameado a la verga a ver a ver ahí tiene dos o tres mira el limón que no mate ahí trae mi limón que voy a dar un tip ponle la cuchara aquí y voy a siempre miren vieron ahí se queda toda la semilla en el vaso entonces para que vergan puse la cuchara pues denme un campito vamos a poner el licuador aquí en su lugar vamos a conectarla vamos a dejar así lo que este loco es prime limón para hacer la salsa que van a llevar los aguachiles después de que se curtan y todo ven como los tengo a los verga ven como tengo al papa mira como lo tengo al viejo mira jaja nomas para que vean mira como tengo a mi compa Lalo así mi compa Lalo toca con grupos los de la voz se los va a presentar a todos los plebes es mi compa Lalo jaja es mi amigo jaja jaja ay ya me hey como era jesús me vino a visitar mi amigo jajajaja 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 para los que no saben esa cura es que se de cuenta que las páginas por ahí de manzana pues se encarga mi compa Elgarito mi compa Elgarito mi compa Elgarito salupa mi compa Elgarito que es el que anda en la cámara Elgarito voltea a la cámara y que te vea la gente para que te conozca ahí esta el viejo esta bien guapo síganos a la verga como estuviste rapa? bueno aquí se los voy a dejar ahí esta síganos mi compa está guapo resulta que el vato pues haz de cuenta pues ya no ven a nosotros vean las pinche fachas tatuados bien malotes pues somos malos a la verga oye este pedo ahí el helicuador o que? tengo que poner orden po bueno entonces nosotros somos malos tatuados pinche caras de malos nomas nos va a faltar una pinche lágrima tatuando el loco y la verga y entonces mi compa Elgarito sube una foto donde sale este loco el vaca con mi compa Lalo y pone de 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 como se llama wey? de pie de foto pues pone mi amigo Lalo vino a visitarme cabron canta corridos la juega al malo como que mi amigo vino a visitarme aquí como vamos Tobias? ya mire ya mire ya mire ya mire ya mire esta es la parte de Gaby ya mire ustedes ya saben que es vivir aquí conmigo tienen que obedecer obedezcan el mono la verga pao diles algo man diles algo diles algo look at em there's a little pao pao from Mexico man eh pao little pao pao huele alada di algo en español pao he probably don't know what I'm saying but I don't know what he be saying eh pao pendejo pendejo puto puto pao di esto tres tristes tres tristes tres tristes tres tristes 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 tigres oh no we're going too far with this one man bueno ahora que ya le echo el limon que le faltaba a mi compa vaca le vamos a poner la tapa a la licuadora y le vamos a dar play hey ya que te licuada pues va a quedar una salsa entre cafecita con negro pero esta bien brava no se los recomiendo que con calma con calma hey wey porque te vas tú si tienes que imprimir todos los limones esos para curtir el camarón no 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 le sigo ay mijo si te queda el bolsón este wey hay que me releve alguien no 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 jálate que verguiza de esa madre raza no hay exprimidor aquí en la casa tienes que llenar este vasito hasta aquí wey de limón a verga va a ser limonada o que pues tiene que curtirse bien la cebollita el camarón va a ser limonada como los míos o que contamos esa historieta o que compadre simon una vez el vato se la dio de muy chingón así como mi compadre que se la da de muy chingón para cocinar el viejo ay dile viejo soy muy chingón para cocinar no vale pura verga el morro para cocinar la neta hey wey todas las rosarias ponle el pip no vale pura a la verga entonces el vato wey el jesús se aventó unos aguachiles el vato quiso quedar bien con la familia de mi compadre dijo yo voy a quedar bien yo voy a quedar bien aquí wey a aventarme una comidita de caché que todo el mundo va a estar a la verga enloquecida anonadada con mi comida y me van a decir a la verga compadre te la rifaste wey ven mañana wey para que te avientes otro wey eres una verga para cocinar que verga echarle más sal si no 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 es que estoy diciendo lo que tu en realidad pensaste wey al hacer esa comida pendeja el vato se aventó unos aguachiles que parecían limonadas osea eran agua nomas el chile le faltó porque no tenia ni chile no tenia chile bajo compadre le puso puro limon dijo con el puro limon van a enchilar yo creo que esos fueron sus piense osea se llaman aguachiles haber dicho con el puro limon van a enchilar machina yo me acuerdo que sabe nomas con mi yo compadre nadie los tocó los aguachiles a la verga bien aguitado pues ahí toda la familia me dormí bien aguitado a la verga la familia dejó la comida esa nadie la probó si acaso mi compadre que estaba esperando una tostada duró tres horas el vato esperando mi compadre para que no me aguitara me dijo esta buena compadre ya no me voy a tocar con el camarón llegó por una tostada el vato le pegó una mordida a la tostada y se fue el vato y le dijo tan chilo compadre y olvídate nadie me tocó los aguachiles nadie nadie ahí los dejaron eran un putero eran como 10 kilos de camarón ahí se quedaron todos a la verga y el vato pues quedó como ridículo ya jamás volvió a cocinar y ahorita pues aquí mira que me va a relevar mi compadre alito el limon porque para que salga del vlog mi pa mi niño mi pa pero por que wey porque ya me cansé la mano pa como que ya te cansaste la mano si no has picado si no has deprimido nada verga como es esto verga con un chingo para la neta chale wey le voy a contar otra historia vera mira ya me volteo un día me vente esos aguachiles que están haciendo los plebes y estaba mi compita Gaby aquí y se atrincó el viejo dijo a la verga yo puedo y se los comió machinos como unas 10 tostadas yo se las conté a la verga bueno pues comió una madre viejo no le conté nada porque aquí no se cuenta la comida mas de verga por eso compramos para que sobre viejo me da cuenta que el viejo se comió y se hizo el vivo que a mi me gusta el picante al día siguiente estaba acostado boca abajo en el sillón y ya le dije que tienes wey no pa pues la neta me arde bien zarra el fundido me dice por eso me acosté así boca abajo no puedo estar sentado normal me dice la gente tiene que saber que eres de culo débil y decía la neta siento que traes una bracita en el culo fundido a la verga wey esta botellita me la traje desde media simple cuando fue a Colombia y el vaca no fue esa vez porque no fue porque el viejo pues alla estaba guardado el viejón pues que mas quisiera yo que fuera mentira va pero pues lamentablemente aqui estamos mira ya estoy llorando a la verga la historia es como de hora de ver viste que show raza aqui estamos haciendo unos aguachiles con mi compa Tony ahorita el viejo esta descansando nos tiene chambeando pero ahorita se va a poner a chambear a la verga tambien ahorita es el que le va a dar el sabor al caldo a la verga como quien dice el vato es una doña hace cuenta que el vato vivia conmigo hace cuanto? un mes? bueno yo vivia contigo un mes hace un mes y el vato se aventaba a comidita da cuenta que tenia a mi nana en la casa pues yo a mi niño lo consentia machin porque pues la neta no me gustaba que se malpasaran yo les hacia la comidita porque estos vatos la neta no hacen nada ni un huevo se hacen a la verga la neta no hablo ingles, hablo poquito ingles la neta y mas o menos la entiendo pero pues ahi dos tres palabritas plebe la neta ahi me son tres palabritas de la verga mariposa, winter fuel ay que bruto po calicero butterfly ah pues date cuenta pues jota flip winter fuel es todo, ahi van avanzando los viejos ya mero terminan despues de dos horas haciendo el video viejones ya mero acaban los plebes de primir limones no te digo nomas me voy yo y me descuido y se van los pero vamos a ir para allá a cagarles el palo a la verga ah que buena verga mira todos wey si ya terminé yo mi chamba pa pero porque terminaste tu chamba pa ya limones ya estoy exprimidito falta picar el pepino tambien wey pues no me dijiste pa pues jalate pues no te digo los descuido tantito y mira wey chale wey la verga wey chingas madre wey no tiene nada wey mira el refri morro pa que vean el refri un músico mira parece coco tiernito pura agua tiene la verga ok tobias aquí el procedimiento que sigue plebe va a lavar el camarón en tobiguitas miren lo bien el viejo miren el estilo que tiene para lavar el camarón chequenlo machin el viejo va a echarle agua se va a lavar la mano primero se esta lavando la mano y toda la mierda esta cayendo dentro del camarón chequenlo y ahora ya esta lavando la mierda que cayo dentro del camarón el viejo esta lavando la olla mientras lava el camarón pero tallale bien mijo quitate la verga y esto es todos los días a la verga jajaja asi asi con huevos asi con huevos mira se talla se talla se limpia para que se limpie esta lleno de cagada aqui todo el te lavaste las manos y tiraste la mierda aqui pues mira se lava la mano aquí hace la olla por un lado y aqui se lava la mano pa ya me lo queda plebe no pues con esta cebolla morro ya no vamos a ocupar ya no vamos a ocupar tostadas porque aqui podemos agarrar el camarón con la cebolla y ahora yo estoy trabajando y estos verga me estan viendo ok ya que tengas todo ya echaste el camarón ahi ay que paso ya me tiro si pues esta que le estoy haciendo comida a la verga estan aqui tirándome papeles ok aqui vamos a echar limon como lo dividimos le vamos a echar en las dos partes limon vamos a echar la cebolla y curtir el camarón bueno pues vamos a esperar a que se curta ahorita al ratito ya que este bien curtidito les digo como echamos la salsita y todo eso ya para que quede listo pero vamos a esperar a que se curte unos minutitos ya se curteo el camarón una madre lo dejamos en el refri curtiendose ya le tiramos un poquito de limon porque se le tiene que tirar limon vamos a tirar bien la salsita le vamos a echar mitad y mitad mitad de salsa aqui mitad de salsa aqui y mitad de salsa aca ya que le eches la mitad de salsa a los dos lo vas a batir para que agarre el colorcito que debe ir que debe llevar el aguachile esta un picorcito o no? esta aniquiloso? no tambien aqui mi amigo me vino a visitar aqui mi amigo me vino a visitar mi amigo me vino a visitar listo plebes pues ahi estamos este fue un dia con bueno un ratito con su compa Tony Aguirre y con los plebes de la manzana aqui andamos al tirante ya se la saben próximamente le vamos a estar subiendo mas vlogs por ahi divertidos comicos bueno de todo de todo un poco próximamente por ahi por mi canal de youtube y por el canal de manzana records oficial ya andamos al tirante ya se la saben ánimo pura manzanita asi no va viejones hijo de tu puta ha 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 ha